Bien, esto fue lo último que había visto la clase basada sobre proyecciones de feature y como recordarán dijimos que las proyecciones de feature son para representar de forma plana una molécula tridimensional una molécula con centros quirales la convención era dejar el carbono más oxidado arriba como estamos viendo acá en la imagen el carbono más oxidado en este ejemplo que ustedes ya vieron era el aldeído y el carbono más reducido abajo, o sea el carbono con más hidrógeno el más hidrogenado el CH2 lo dejamos abajo y yo les dije que llegábamos a este a esta representación que tenemos acá esta forma de cruz y uno dice bueno cómo llegamos de aquí arriba aquí abajo y eso es lo que vamos a ver lo primero que hicimos fue si ustedes se fijan rotar la molécula rotamos la molécula ligeramente ya y vamos a continuar con este ejercicio para poder entender cómo de acá del tetraedro pasamos a la forma plana donde uno de los interceptos que está en el centro ese corresponde al centro quiral ese carbono que está ahí es el centro quiral y no hay más en toda representación de Fischer lo que está horizontal significa que viene para adelante lo que está para abajo significa que va hacia atrás por lo tanto esta es una representación similar al cuerpo humano yo le dije tomen la analogía del cuerpo humano donde los brazos flectan para adelante y las piernas flectan para atrás de manera natural bien entonces yo lo único que voy a volver a hacer es copiar esto para que vayamos ahora en un paso a paso cómo generar la estructura de Fischer correcta ya así que voy a inmediatamente copiarlo y vamos a ir haciendo un análisis secuencial entonces permítanme copiar si adelante le escucho pero mire ahí en esa estructura que tomó el hidrógeno está hacia atrás pero la de Fischer está como hacia adelante claro efectivamente pero son equivalentes ya y eso es lo que vamos a ver ahora cómo de esta estructura tetraédrica pasamos a la de Fischer y efectivamente la de Fischer el protón va para adelante porque lo que está horizontal significa que va hacia adelante y en la tetraédrica el protón va para atrás pero son la misma estructura son equivalentes porque uno puede girar la molécula en el espacio y va a llegar a la misma estructura que tenemos acá tridimensional ya entonces perdón lo que vamos a hacer ahora es cómo llegamos del 3D al 2D así que gracias por la observación precisamente ya no se ve igual ahí tenemos ya primero no es cierto vamos a dejar como dijimos el carbono más oxidado arriba y ya está ahí dibujado arriba vamos a hacer el siguiente giro que sería de la siguiente forma voy a escribir aquí una flecha y ustedes me van a seguir ahí con mucha atención vamos a girar en este sentido vamos a hacer un giro así ok de tal manera de que el CH2OH quede para atrás y el protón y los H queden para adelante ya entonces al hacer ese giro va a quedar la molécula de esta manera ahí tenemos el carbono con el CH2OH y con el CHO perdón y el CH2OH está para atrás o sea yo lo estoy dejando ahí intencionalmente para atrás al rotar el enlace rotable ¿cuál es el enlace rotable? el enlace rotable estamos fijando ahora corresponde al enlace carbono-carbono con el carbono-quiral entonces ahí ustedes me pueden decir ahora ya considerando que ese fue el enlace que yo tomé como eje ¿quién va a quedar a la derecha? ¿quién va a quedar a la izquierda? entonces vamos a tener que esto se va a ver así para adelante y para adelante y ahí ustedes con mucho cuidado dibujemos un poco más separado ahí sí entonces ustedes me dicen en base a esto ¿quién queda a la derecha? el OH muchas gracias y lo H no es cierto queda a la derecha y el hidrógeno está quedando a la izquierda entonces ahora ya se parece a la proyección de Fischer y como se parece a la proyección de Fischer la tercera etapa y final de esto es simplemente dibujarlo en 2D en forma de Fischer vamos a achicar esto para que quede toda la imagen dentro de la pantalla quedaría por lo tanto de esta manera el CHO el hidrógeno el OH y el CH2OH entonces como pueden ver con esta convención tan sencilla hemos logrado pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones y yo les voy a enseñar ahora un par de reglas para que puedan procesar las estructuras de Fischer sin necesidad de estar a cada rato convirtiéndolas a 3D o viceversa ¿ya? muy bien entonces vamos a ver ahora ya las reglas de Fischer para rotaciones equivalentes entonces vamos a escribir ahí reglas de Fischer para generar estructuras de escribir aún mejor equivalentes reglas de Fischer para generar estructuras equivalentes la primera regla dice lo siguiente que toda estructura de Fischer puede ser rotada en 180 grados o sea vamos a colocar acá que está permitido rotar en 180 grados y cuando digo rotar en 180 grados da lo mismo rotar a la derecha o rotar a la izquierda ¿ya? está permitido rotar en 180 grados ejemplo ya vamos a copiar nuestro problema típico que tenemos ahí que sería el CHO H o H CH2 o H y bueno a ver si me permiten nada más que para revisar si está bien dibujado teníamos el protón a la izquierda ahí tenemos la estructura de Fischer que habíamos dibujado previamente ¿qué pasa si rotamos en 180 grados ya rotamos en 180 grados la estructura completa va a ocurrir lo siguiente si rotamos en 180 grados la figura va a quedar como si CHO abajo va a quedar para arriba esta cosa y aquí no es cierto CH2 o H arriba y ahora ustedes me van a decir ¿quién queda a la derecha al hacer esta rotación al dar vuelta a esta cosa? ¿quién va a quedar acá a la derecha? muy bien el hidrógeno y a la izquierda queda lo H ustedes dirán bueno pero eso no es igual lógico que la estructura de Fischer no es igual a la anterior pero están representando a la misma molécula ese es el punto ok entonces vamos a escribir acá lo siguiente ambas estructuras ambas estructuras son equivalentes ¿qué significa eso? que representan a la misma molécula claro que sí no hay ningún problema porque el centro quiral no ha cambiado eso es lo importante entonces también lo vamos a notar ahí ya el centro quiral el centro quiral no ha cambiado eso es súper importante súper importante y eso del centro quiral que no cambia es muy relevante porque van a haber estructuras de Fischer ahora y en el futuro en bioquímica de proteínas de carbohidratos con ácido nucleico o sea van a volver a haber estructuras de Fischer en el futuro ya así que es importante que esto quede claro al hacer esta rotación el centro quiral no ha cambiado ahora si recordamos cuál era la quiralidad de ese de ese centro ese centro tenía quiralidad r ok ahí estoy escribiendo quiralidad r y en la proyección de la derecha sigue siendo de quiralidad r no ha cambiado la configuración absoluta del centro quiral sigue siendo un centro quiral r ahora ustedes dirán bueno y cómo lo comprobamos ya cómo sabemos que es r bueno también les voy a enseñar una regla para asignar las prioridades rápidamente ya pero vamos de manera secuencial quiero que primero demostremos que esas dos estructuras de Fischer ya estructura 1 y estructura 2 son iguales como estamos afirmando lo que estamos diciendo es que 1 es idéntico a 2 bueno para demostrarlo lo que se hace es y de esa manera ustedes van a resolver ejercicio en la prueba dicho sea de paso ya tengo casi todas las pruebas corregidas me ha tomado tiempo porque como está digital tengo que ir prueba por prueba bueno va a estar probablemente yo creo que mañana este fin de semana se lo estoy mandando sin falta bueno lo que tienen que hacer es dibujar cada una en tres dimensiones esa es una forma de resolver el problema no es la única pero vamos a dibujar cada una en tres dimensiones por lo tanto observen lo siguiente voy a ir aplicando las reglas ya voy a achiscar un poquito esto por favor ahí para que me quede el respaldo y vean lo que vamos a hacer vamos a la 1 que está acá la 1 no es cierto la vamos a dibujar en tres dimensiones por lo tanto ustedes hagan esto dibujan el tetraedro según la convención que estábamos ocupando para hacer el trazado ya ahí tengo un tetraedro a ver queda un poquito distorsionado y ahí sí y a la derecha voy a hacer lo mismo con la otra ya entonces rápidamente copio esta cosa la voy a pegar aquí al lado entonces vamos a hacer lo mismo con la 2 y copiar ahora lo que está arriba abajo entonces arriba en el primer caso estaba el CHO arriba en el segundo caso estaba el CH2OH y ahí ustedes con mucho cuidado dicen bueno en el primer caso a la izquierda está el protón lo que viene para adelante el protón a la derecha el hidroxilo yo creo que estamos todos de acuerdo ya estamos transfiriendo solamente la estructura de arriba al tetraedro y para atrás lo que está hacia abajo el CH2OH ya ahí pasamos el tetraedro ahora el mismo ejercicio es lado a lado tenemos a la derecha a ver ustedes me dicen que va a quedar en la segunda aquí en el tetraedro proyectado para adelante proyectado para adelante bueno sería aquí a la izquierda ¿no cierto? según sentido de lectura aquí hacia adelante y hacia la izquierda ¿qué grupo funcional va a estar ahí? LOH muy bien lo cierto lo H que está acá arriba va a quedar a la izquierda y a la derecha el protón y el CHO hacia atrás el albeíble ya ustedes dirán bueno pero eso todavía no se ve igual es la misma estructura de hecho al rotarlas vamos a ver que se superponen entonces ahora viene una segunda etapa en este problema tridimensional en que con un tremendo esfuerzo mental ustedes van a rotar esto tridimensionalmente entonces fíjense la 1 no es tanto problema porque la 1 lo que vamos a hacer vamos a girarla de tal manera que el protón quede para atrás entonces voy a hacer este giro intencional y al hacer eso nos va a quedar CHO me va a quedar el protón para atrás y ahí ustedes ¿no cierto? dibujan el tetraedro de la manera clásica que lo hemos estado dibujando ya desde un comienzo me va a quedar el protón hacia atrás y ahí ustedes me dicen si hacen este giro piensen un poco ¿quién va a quedar aquí adelante a la izquierda y quién va a quedar? ya muy bien el OH entonces tendríamos OH y por defecto el CH2OH en el que sí y se acabó ¿ya? y ahí ustedes asignan prioridades ya porque el protón ya está para atrás entonces como el protón ya está para atrás ustedes asignan prioridad 1 al hidroxilo la clase pasada ya vimos cuál de esos dos tenía prioridad 2 era el aldeído y prioridad 3 el CH2OH entonces de acuerdo a lo que estamos viendo ahí esto es R es el R ecliseraldeído mismo ejercicio mental en la molécula de al lado ah pero aquí no es cierto si yo quiero dejar el aldeído arriba se me va a complicar porque tengo que rotar no es cierto digamos así como voltear la molécula pero créanme que no es la única forma posible también podrían rotar directo dejando el protón para atrás yo les sugiero que si pueden de manera directa dejar el sustituyente de menor prioridad para atrás de inmediato háganlo o sea no hagan nada más que girar de nuevo giren la molécula para que el protón quede hacia atrás entonces al hacer eso tendríamos lo siguiente voy a dibujar el tetraedro ya tal como lo hemos estado dibujando ahí y arriba tengo un CH2OH el protón lo dejamos para atrás y ahí por favor no se vayan a confundir quien queda adelante a la derecha al hacer este giro estamos dejando el ya el el CH2OH va a quedar también para adelante pero va a quedar hacia la izquierda ok estamos dejando el protón aquí para atrás entonces si usted hace ese giro de dejar el protón para atrás el OH va a quedar aquí a la derecha y el CHO queda aquí mirando hacia adelante ya y se acabó entonces ahora uno asigna prioridades y dice prioridad 1 el OH prioridad 2 el CHO prioridad 3 es el CH2OH por lo tanto esto es R entonces no ha cambiado es R alguien va a decir pero profesor pero se ve distinto al tetraedro de al lado es un tetraedro volteado nada más pero es igual al de al lado los dos tetraedros son idénticos ahora como alguien podría demostrar que los dos tetraedros son idénticos haciendo el siguiente ejercicio podríamos tomar esta molécula y hacer este giro que les voy a ilustrar a continuación vamos a girar de acá el CHO lo vamos a girar así voy a mover el tetraedro así es como darlo vuelta ya voltearlo ok es como tomar esto bueno aquí los que están en el auditorio van a poder ver como tomar esta botella y hacerle este giro así invertirla tomarlo de abajo para arriba entonces eso es lo que le voy a hacer ahí al tetraedro voy a voltearlo en ese sentido y por lo tanto eso implica que el enlace que estamos rotando en ese caso sería el enlace siendo más puristas con este gesto técnico de la rotación sería el enlace carbono-hidrógeno ese es el enlace que vamos a rotar para que el CHO pase para arriba y quede orientado no es cierto en la parte superior y ahí tendríamos que el carbono va a mantener el protón ahí porque estamos rotando eso pero el CHO pasó para arriba y por lo tanto el OH quedó a la izquierda y el CH2 OH a la derecha entonces al hacer ese último ejercicio rotacional vemos que las moléculas son iguales uno es igual a dos de esta manera queda demostrado con este ejercicio tridimensional donde hay que aplicar arte e imaginación de ir rotando yo les dije no hay problema aunque usen algún modelo químico bueno venden hoy en día figuritas químicas para ensamblar son medias caras pero si se lo arman con bolitas de pluma ningún problema o si tienen la asistencia de un software para rotarlo ahí en tres dimensiones también puede ser no hay problema con eso la idea es que sean capaces de ver imaginarse la rotación molecular en tres dimensiones que ha demostrado que una rotación en 180 grados no altera la quiralidad son proyecciones de pitcher equivalentes entonces yo en la prueba y les voy adelantando como se les va a preguntar va a haber una molécula X de ejemplo y yo les voy a decir de todas las proyecciones de fichas que están dibujadas ahí cuáles son iguales a la molécula que está dibujada arriba cuáles son equivalentes muy bien ahora otra forma de demostrarlo ya es la siguiente ya volviendo a nuestro al deído permítanme ajustar la imagen ahí bien teníamos lo siguiente teníamos CHO el protón el OH y el CH2OH ya esa estructura la llamamos 1 y después de rotar en 180 grados habíamos generado una estructura invertida CH2OH OH estoy copiando lo mismo ya no miento a ver CH2OH CHO OH y el protón ya la otra estrategia para saber si la quiralidad cambió o no es asignar prioridades directamente entonces vamos a escribir aquí al lado es posible es posible asignar configuración directamente y y si el sustituyente de menor prioridad está horizontal la configuración absoluta es al revés de lo hallado bueno esto es más enredado decirlo que entenderlo ya pero repito ahí dice es posible asignar la configuración directamente y si el sustituyente de menor prioridad está horizontal la configuración absoluta es al revés de lo hallado ok esta es una regla bastante importante porque les va a permitir a todos ustedes asignar directamente a CH2OH ahora sí asignar directamente configuraciones absolutas y como lo vamos a hacer observen prioridad 1 ya aquí tenemos el carbono quiral ¿no cierto? prioridad 1 el OH prioridad 2 ya sabemos que es CH o el aldeído prioridad 3 el CH2OH entonces de acuerdo al giro esta cosa se está viendo que va para el otro lado entonces vamos a trazarlo déjenme destacarlo acá vemos que el giro está así 1 2 3 o sea se ve como si fuera S ok se voy a escribir acá se ve ya como si fuese S pero el hidrógeno está horizontal entonces el hidrógeno está horizontal por lo tanto es R entonces como el hidrógeno estaba horizontal se concluye de que este es R porque el sustituyente de menos prioridad según esta regla que le estoy dando está horizontal como pueden ver no es tan terrible esta cosa sino que más que nada tener claro la regla y si se lo olvida siempre uno puede dibujarlo en tres dimensiones y con eso salimos de toda duda al verlo en 3D en el segundo caso vamos adelante perdón es que quería preguntarle después de está horizontal la configuración hay que dice adens perdón que se me olvidó en rojo o en azul en azul dice ya y si el sustituyente de menor prioridad está horizontal la configuración absoluta que está abreviado es al revés de lo hallado ya muchas gracias ok bueno en el de al lado vamos a hacer lo mismo prioridad 1 el OH prioridad 2 el aldeído prioridad 3 el CH2 OH entonces ahora aplicamos el criterio de girar esto para ver qué es lo que es y aparentemente está dando antihorario está dando S pero ahí tenemos que ver dónde quedó el OH el perdón el H el hidrógeno quedó horizontal por lo tanto esto es R y si el protón hubiese quedado vertical ahí es directo es tal como se ve si el hidrógeno queda en vertical arriba o abajo da igual la configuración absoluta es igual a lo que ahí se está viendo sería directo no hay que invertir el resultado si es que el sustituyente de menor prioridad queda vertical arriba o abajo la configuración absoluta es igual a lo que uno encuentra no hay que invertirla muy bien entonces esa es la primera regla y aquí ya hemos explicado varias cosas de cómo ir trabajando con las proyecciones de feature vamos a la segunda la pregunta la pregunta que usted tenía era de proyecciones de feature ya perfecto número dos segunda regla al rotar en 90 grados o 270 grados se genera una proyección distinta de configuración absoluta invertida claro por qué no digo el antiómero porque a veces hay proyecciones que tienen varios centros quirales y cuando uno la gira en 90 no todos van a invertirse hay unos centros que no se van a invertir pero sí va a haber un cambio ya va a haber un cambio en varios de ellos o sea se va a generar sí o sí una estructura distinta que no es igual a la primera así que cuidado por lo tanto a esto en muchos textos en el mismo McMarry creo que le llaman las rotaciones prohibidas porque genera ¿qué significa esto de prohibido? que si yo quiero hacer algo equivalente no tengo que hacer esto eso significa si yo quiero generar una estructura equivalente no tengo que rotar ni en 90 ni en 270 que sale entre 90 y 270 perdón no le entendí la pregunta en lo que escribió ¿qué es lo que está entre medio entre 90 grados y 270? ah una O lo que pasa es que se escribe la O con acento para diferenciarla de un cero ah ya gracias ok si gramaticalmente no debería llevar acento pero se permite escribir un acento sobre una única letra cuando es para que no se confunda con un número bueno entonces al rotar en 90 o 270 se genera una proyección distinta de configuración absoluta invertida hagamos el ejercicio vamos a escribir por lo tanto nuestro aldeído ya que era CHO HOH CH2OH ya sabemos que la configuración absoluta del centro quiral es R vamos a rotar en 90 grados a la derecha y bueno veamos lo que se genera ahí ustedes me van a decir pregunta si hacemos eso ¿qué va a quedar arriba? muy bien el hidrógeno ya y ahí por lo tanto vamos a tener a la derecha el aldeído abajo ¿qué va a quedar abajo? muy bien ya el hidróxido y vamos a tener hacia la izquierda el CH2OH y se acabó entonces yo les recomiendo ahora asignar prioridad directamente para que no tengamos que estarlo equivocando en 3D a cada rato vamos a asignar prioridad directamente con el método que les acabo de enseñar entonces al hacer eso tendríamos prioridad 1 el OH prioridad 2 el CHO prioridad 3 el CH2OH muy bien hagamos el giro ahora el giro sería 1 2 3 y vamos a decir lo siguiente vamos a decir que la rotación se ve S ¿ok? ¿no es cierto? porque uno ve que está roto a res y como el hidrógeno está vertical efectivamente es S por lo tanto la configuración absoluta de esta proyección de Fischer se demuestra así que es S se invirtió quedó al revés que en el primer caso o sea hemos generado una molécula distinta la primera molécula se llama R gliceraldehido la segunda molécula se llama S gliceraldehido es distinto no es el mismo no es la misma estructura ya para que lo tengan presente no es la misma estructura porque cambió la configuración del centro quiral son en este caso son enantiómeros porque el único centro que tienen está invertido bueno qué pasa si a alguien se le olvida ya esto de las reglas y dice bueno cómo lo hago se me olvidaron las reglas tiene que dibujarlo en tres dimensiones es la única forma tiene que traspasar la estructura a las tres dimensiones y al hacerlo vamos a llegar a lo siguiente entonces ajustemos el tamaño y vamos a dibujar los tetraedros tridimensionales el primer tetraedro ya al llevarlo a 3D quedaría de la siguiente forma al hacer ahí el giro directo hagamos el ejercicio ustedes me siguen ahí para que vean que es nada más que traspasar esto de manera ordenada a un tetraedro regular entonces voy a copiar esto vamos a hacer el otro vamos a hacer los dos en paralelo y tenemos que arriba acá está el CHO abajo estaba el CH2OH en el de al lado arriba estaba el protón abajo estaba el OH nada más que traspasando con esta regla o analogía del cuerpo humano donde lo que está hacia abajo es lo que queda para atrás y lo que está horizontal es lo que dobla o flexa hacia adelante bien nos quedaría por colocar acá a la derecha el OH a la izquierda el protón acá a la derecha quedaría el aldeído CHO y a la izquierda el CH2OH y ahí hemos terminado y ahora viene el ejercicio mental de comenzar a girar esto para poder dejarlo en una proyección ordenada que podamos comparar entonces vamos a girar de esta manera vamos a girar así para que el protón quede para atrás entonces vamos a tener CHO entonces ustedes dicen voy a girar para que el protón quede para atrás y por lo tanto si el protón queda para atrás y ahí quieren que ustedes piensen en tres dimensiones y me digan ¿quién va a quedar aquí para adelante? ¿quién va a quedar muy bien? el OH va a quedar hacia adelante entonces tenemos OH y por defecto acá queda el CH2OH mismo ejercicio en la molécula al lado pero aquí tenemos un problema si queremos compararlas así visualmente tengo que el protón está para arriba y yo no quiero eso y no quiero que el protón esté para arriba por lo tanto vamos a hacer nuestra rotación ese flip que le hacíamos a la molécula que no es otra cosa en este caso que rotar el enlace carbono-carbono ¿ok? al rotar el enlace carbono-carbono ¿ok? ¿no es cierto? el ¿cómo se llama? el aldeído pasa para arriba y el protón va a bajar entonces al hacer esa rotación vamos a tener que ahí con mucha imaginación observen lo siguiente a ver tenemos el mismo color lo voy a dibujar al tiro como tetraedro el CH2OH no lo hemos movido ahí está el CH2OH está intacto no lo hemos movido y ustedes ahora van a hacer un ejercicio mental ahí me van a decir si yo hago esa rotación ¿a quién estoy dejando arriba? al grupo que quiero dejar arriba que es no te sé este enlace lo estoy dejando fijo por lo tanto el aldeído va a subir ¿ok? al hacer esto se ha hecho y ahí voy a poder compararla con la de al lado y ahora por favor ya mucho cuidado si hago esta rotación ¿quién va a quedar aquí a la derecha? al rotar este enlace ya el que va a quedar ya el que va a quedar ahí a la derecha es el hidroxilo ¿ok? al rotar el tetraedro en su momento ustedes traten de hacerlo el OH es el que va a quedar acá a la derecha y para atrás ya dijimos que iba a quedar orientado el protón entonces ahora sí ya teniendo eso uno asigna prioridades tendríamos uno dos y tres y en el segundo caso uno dos y tres fíjense ahora que la rotación en el primer caso es de tipo R y en el segundo caso la rotación es de tipo S y como el protón está para atrás es directo entonces el primero es R el segundo es S y ahí queda demostrado y ahora mientras ustedes anotan eso yo voy a abrir el programa para que veamos uno de estos tres dimensiones y 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 Entonces, bueno, para arriba teníamos nosotros nuestro alteído, THU, tenemos que en el primer caso ya estaba el OH, el protón. Voy a colocar ahí el, ¿cómo se llama? El grupo hidroxilo, ahí está, y aquí el CH2OH, como es un CH2OH lo puedo dibujar así también, CH2OH, ese es el CH2OH. Entonces, como pueden ver esto químicamente hablando, es un carbohidrato, bueno, no lo hemos definido aún, ya yo creo que a lo mejor a algunos de ustedes les saltó la duda y tal vez se han preguntado, bueno, ¿por qué el gliceraldehído es un carbohidrato? O sea, ¿cuál es la definición de carbohidrato? No es tan complicado, un carbohidrato es o bien un aldeído o una cetona polihidroxilado, esa es la definición de carbohidrato, la definición que van a aplicar en bioquímica y en cualquier recurso cuando trabajen con carbohidrato, es un aldeído o cetona polihidroxilado, esa es la definición de carbohidrato. Así de cuidado porque es aldeído o cetona, no es ni ácido, ni éster, ni amida, ni ninguna de esas cosas, es un aldeído o cetona polihidroxilado, y aquí la polihidroxilación en el gliceraldehído son apenas dos hidroxilos porque es el carbohidrato más simple que existe, y es un carbohidrato abierto porque los carbohidratos también tienen formas cicladas. Muy bien, este carbohidrato lo vamos a llevar a las tres dimensiones, veamos cómo interpreta la viralidad, da igual porque el software lo interpreta de cualquier manera, permítanme hacer una pequeña minimización energética, donde lo que el programa está haciendo ahí es un cálculo, se aplican las leyes de Newton a la molécula y relaja la estructura dejándola en la conformación más estable. Bueno, parece que terminó ya, porque aquí abajo yo no lo veo, pero siempre cuando termina de hacer las minimizaciones muestra que abajo una ventana que la tengo cubierta, y en color rosado están los pares electrónicos, así que no se vayan a confundir, en color rosado dibujó los pares electrónicos sobrantes, y como en realidad confunden un poco yo los voy a ocultar. Entonces, ahora observen lo siguiente, voy a girar esto, y ahí vamos a dejar el protón para atrás, como ustedes pueden ver, estoy dejando el protón, el H para atrás, respecto al centro giral, ¿ya? Entonces, vean, lo voy a eclipsar, de hecho, para olvidarnos del protón, ahí está. Lo único que hice fue así taparlo, eclipsarlo, lo voy a tapar, listo. Ahora ustedes me van a decir, ¿saben cómo está dibujado ahí en la prueba? Podrían haber preguntas también con moléculas 3D, si a alguien no le gusta ver estos monos 3D, por así decirlo, lo que tiene que hacer es dibujar eso en línea, ¿ya? Así como está dibujado, es R o es... El programa lo tomó y lo dibujó como quiso, porque yo no le di ningún input específico. Ahora tenemos que pensar, a ver, ¿cómo lo dibujó? ¿Lo dibujó R o lo dibujó S? Muy bien, perfecto, está R, efectivamente, porque, si ustedes se fijan, el hidroxilo tiene prioridad 1, el aldeído tiene prioridad 2, y el CH2OH, que es todo este pedazo de acá, prioridad 3, o sea, 1, 2, 3. Está en sentido horario, por lo tanto es R. ¿Y por qué podemos decir fehacientemente que es R? Porque el protón lo dejamos para atrás, esa es la convención, si uno no hace eso, llega un resultado equivocado, el protón lo dibujamos para atrás, ¿ya? Así que muy bien, y el ejercicio que estábamos haciendo, por ejemplo, cuando nos quedaba al revés, ¿qué pasa si la molécula nos quedaba de esta manera, ya? ¿Qué pasa si nos quedaba así? El protón para arriba, ahí. Ahí es donde estaba el problema, y el ejercicio mental que estábamos haciendo recién era, bueno, ¿cómo nos sacamos del pillo? Si el protón nos quedó para arriba, lo que hacíamos con todos estos dibujos intrincados era esto, rotar la molécula de esta manera, para que el protón quede para atrás. Eso es, eso es lo que estamos haciendo. Así que yo les animo a que se apoyen en su estudio personal en casa, o bien con una maqueta molecular, o bien con un software como este, o cualquier otro que pueden descargar de la red sin ningún problema. Yo a los tutores les di también los links para que tengan los software, ellos se los pueden compartir a ustedes, porque ayuda, ayuda bastante poder verlo en tres dimensiones. Y en la prueba van a ver por ahí algunas imágenes así, donde ustedes van a tener que ver, a ver, esta cosa es R o S, o si es que yo se los dibujo así, por ejemplo. Bueno, no se asusten, porque ustedes ahí lo tienen que dibujar en el papel, de tal manera que el protón ahora quede para atrás, ya. Porque si alguien lo rota así, por ejemplo, no sirve de mucho, porque el protón sigue dando arriba. Se fijan entonces, por eso que nosotros rotamos, por ejemplo, dejando este enlace fijo, yo hago esta rotación así. Lo voy vuelta, de tal manera que ahí el protón quede para atrás, y veo cómo me queda el otro sustituyente. Y ahora yo digo, bueno, me quedó con el CH2OH para arriba. No importa, pues ya dejé el protón para atrás, por lo tanto puedo seguirlo moviendo, ya puedo seguirlo moviendo, ya, de tal manera que el aldeído quede para arriba. Bueno, aquí con este mouse del notebook, que es medio incómodo, pero ahí lo logramos. El aldeído quedó para arriba, aquí el OH quedó para la izquierda, y el CH2OH quedó para la derecha, ¿sí? Sí, sí, efectivamente, ya, sí, mucho cuidado, ya, la visualización o el ángulo molecular mediante el cual uno dibuje esto, lo vea, no altera las propiedades de la molécula porque el centro quiral no ha cambiado. Véalo, el centro quiral sigue siendo R, lo que estamos haciendo es rotar la molécula entera, no estamos alterando la quiralidad, nótese, el OH es 1, el aldeído es 2, el CH2OH, que ahora nos quedó para la derecha, es 3, entonces 1, 2, 3, es horario, por lo tanto, el centro sigue siendo R, ¿ya? Y bueno, lo que estábamos haciendo nosotros cuando dibujábamos esto en forma tetraédrica, lo dibujábamos así, medio oblicuo, de esta manera, ¿ya? ¿Por qué digo oblicuo? Porque fíjense que ahí yo veo que el protón está para atrás, o sea, si yo lo eclipso, no lo veo, pero sé mentalmente que está para atrás, pero si yo ligeramente dejo esto medio oblicuo, yo ahí veo que el protón está para atrás, ¿ok? Y por lo tanto, ya, al ver esto, podemos hacer el dibujo, entonces, permítanme un segundo, miren, voy a poner las dos ventanas ahora, a ver, vamos a poner esa y la pantalla de proyección, ¿ya? Y ahí me quedó un poquito más chico ya, pero, a ver, voy a correr ahí para que nos quede todo blanco, entonces, ahora como los que están en casa también pueden ver las dos, porque tengo proyectada la pantalla del computador, al lado vamos a dibujar la molécula en proyección de líneas, y por lo tanto, para eso tenemos que ver cómo quedó la estructura tridimensional que tiene para arriba, el CHO, o sea, el aldeído, tiene para adelante, y aquí tiene ahí para adelante a la izquierda, entonces aquí ustedes dicen para adelante a la izquierda, acá tengo que dibujar el OH. 5 por un alumno de la sala, parece, y aquí a la derecha, CH2OH. Sí, ¿no es cierto? Y el protón tiene que ir para atrás. Entonces tenemos que esta representación plana, o en el papel, con líneas, es equivalente a este tetraedro virtual tridimensional. O sea, en la prueba yo les puedo colocar una imagen así, bonita, en alta resolución, y ustedes tienen que buscarla que es equivalente tetraédricamente hablando. O también yo les podría dibujar el tetraedro al revés, pero ahí ustedes hacen el ejercicio mental, decir, a ver, si lo doy vuelta, ah, se ve igual, sí, es equivalente. ¿Se fijan? Esos son los ejercicios que van a enfrentar ya en la prueba. Bueno, y, ¿no es cierto? Ahora que tenemos ya el 3D, la imagen de líneas, ahora, ¿cómo quedaría Fischer? Dibujamos esto en forma de cruz, arriba el CHO, abajo quedó acá el protón, y nos queda el OH y el CH2OH. O sea, hay que decir, pero profesor, quedó el protón para abajo. No importa, la proyección de Fischer está bien dibujada, ¿ok? Y si está bien dibujada, lo vamos a corroborar inmediatamente, ya porque teníamos que esto inicialmente es de configuración R. A ver, veamos el Fischer cómo quedó. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Y, ¿no es cierto? Procedemos a hacer nuestra rotación. Muy bien. Efectivamente, es R, porque el sustituyente de menor prioridad quedó vertical. Da lo mismo si para arriba o para abajo, quedó vertical. Así que, la proyección de Fischer es correcta, es equivalente a la molécula 3D. Perfecto, entonces ya hemos demostrado que, recapitulando, rotaciones en 90 o 270, ya sea para la derecha o para la izquierda, nos genera una molécula distinta de configuración invertida. Ese es el punto 2. Todavía queda un tercer punto y final. Ya, así que... ¿Profe? Sí, adelante. Perdón que lo interrumpa, es que me queda una duda, porque habíamos dicho que cuando quedaba el protón vertical, ¿no era ese? No, no, no. Cuando el protón queda horizontal, se invierte la configuración. Cuando queda horizontal, cuando queda vertical, la configuración es idéntica a lo que uno está visualizando. Oye, perfecto. Gracias. Ok. Entonces, tercer punto y final. Y ahora sí puedo volver a la pantalla completa. La tercera regla de Fitcher dice que se puede fijar un grupo o átomo, ya... Cuando hay un solo átomo, por ejemplo, un hidrógeno, se puede fijar un grupo o átomo y rotar arbitrariamente el resto. Bueno, esta regla, que es un poco más extraña de escribir, no es otra cosa que el rotar un enlace sigma. Esta es la regla de rotación sigma, ¿ok? O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que, por ejemplo, ya voy a dibujar una molécula media distorsionada acá, bueno, el mismo gliceraldehído que hemos estado trabajando. Lo voy a dibujar un poquito distorsionado para que se entienda la regla. Miren, observen lo siguiente. Entonces, aquí tengo el gliceraldehído, lo estoy dibujando un poco distorsionado. Entonces, aquí tengo el CHO, voy a dibujar el protón acá, el OH acá y el CH2OH acá, ¿ya? Arbitrariamente, lo estoy dibujando como D, ya de ahí vamos a asignar la quiralidad. Lo que estamos diciendo es que esta regla aplica el siguiente principio. Cuando decimos fijar, decimos que rotamos un enlace sigma, como por ejemplo el enlace carbono-carbono-aldehído, ¿ya? Ese enlace lo vamos a rotar y eso implica que lo que uno está fijando, entre comillas, es el grupo funcional aldehído. Entonces, el grupo funcional aldehído, por así decirlo, es nuestro grupo, entre comillas, fijo, ¿ok? Entonces, cuando uno hace eso, tendría que el aldehído sigue ahí porque resulta que ese es el eje de rotación. Y vean, yo voy a rotar en 120 grados de tal manera que el CH2OH quede arriba. Entonces, va a quedar así esta cosa de manera equivalente. CH2. Ahí me va a quedar CH2OH. Y ahí ustedes, con harto cuidado e imaginación, me van a decir quién queda para atrás al hacer esta rotación. Para atrás, ¿no es cierto? Sería este enlace que está acá, el enlace segmentado, ¿ok? Entonces, al hacer eso, ¿quién va a quedar aquí atrás? Estamos rotando, bueno, si no lo ven, estamos rotando en 120 grados, ya 120 grados de hiedro. O sea, si yo dibujara la proyección de Newman, yo creo que ahí lo verían mejor, ya, porque como algo de Newman van a recordar. Lo que estamos haciendo es esto, miren, observen. Tenemos que, en la parte de atrás, yo lo voy a ver desde acá, voy a poner aquí el monito, ya vamos a verlo desde ahí, de tal manera que hay que eclipsar, ¿qué cosa? Carbono quiral, carbono aldeído. Entonces, si yo eclipso carbono quiral, carbono aldeído se va a ver así. Ahí tenía yo que esto estaba, ¿no es cierto?, con un OH, con un CH2OH, y para arriba con el protón. Ojo, no da lo mismo como los dibujen en el Newman, porque ese carbono es quiral. Entonces, como el carbono es quiral, el Newman no da lo mismo como lo dibujen. Bueno, ¿y qué tiene atrás el Newman? ¿Tiene el CHO? ¿Qué es el CHO? El aldeído. Bueno, lo podemos dibujar así. Miren, pongan atención, el aldeído es el carbono con un doble enlace hacia oxígeno, y, ¿no es cierto?, el aldeído tiene un protón. Puede quedar albiado muy bien de esa manera, porque un aldeído es un carbonilo, hidrógeno, ¿ok? Y lo que estamos haciendo ahí es una rotación que nos deja el aldeído fijo. Entonces, si rotamos en 120 grados, 120 grados, ¿no es cierto?, implica hacer este movimiento, de acuerdo a lo que estamos ilustrando. Bueno, ahí obviamente yo ya puse, ¿no es cierto?, el CH2OH. ¿Eso qué significa? Significa que roté por encima, por eso que la línea roja pasa por encima. Ya la línea roja aquí está pasando por encima, no por detrás, ¿no es cierto?, sino que por encima, de tal manera, de dejar el CH2OH arriba, ¿ya? Si roto para el otro lado, llego a lo mismo, pero hubiese tenido que rotar más. Entonces, si yo hago eso, eso implica que estamos haciendo esta rotación en 120 grados acá, estamos rotando así, ¿ok? Eso es una rotación de 120 grados, estamos rotando hacia la izquierda en este caso, ¿ok? Si ustedes lo ven desde acá, ustedes ven que eso está rotando antihorario. Está girando, nada más, es un giro del enlace sigma. Entonces, con harto esfuerzo, ustedes ahora, habiendo visto esto, dicen, ok, en el Newman va a quedar el aldeído fijo, ya va a quedar, y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo demás cambia, que sería ahí, ahí, y nos va a quedar el Newman fijo, dijimos, ya el carbonilo, con su respectivo hidrógeno, y vamos a tener que hacer esto, nos queda el CH2OH arriba, y por lo tanto, ¿quién queda aquí abajo a la izquierda? ¿Quién queda ahí? Esto es Newman solamente, estoy rotando con un ángulo diedro de 120 grados, por lo tanto, ¿quién queda acá a la izquierda? Muy bien, gracias, queda el hidrógeno, y para la derecha queda el hidróxido. Eso mismo, lo aplicamos ahora en la imagen de tipo tetraedro, que tenemos arriba, en el tetraedro, entonces ahora es evidente que al hacer esto, el que queda acá, es el hidrógeno, y por lo tanto, los H quedan acá. Entonces, aquí teníamos un ejercicio combinado, donde vemos que podemos también hacer representaciones de Newman, de estos tetraedros, rotar, y no da lo mismo en el Newman donde dibuje los sustituyentes, porque si lo dibujan mal, le van a cambiar la quiralidad al carbono. Cuando hay un carbono quiral, el Newman tiene que ser rigurosamente dibujado, y van a enfrentar problemas de esto, y vamos a hacer también más problemas de esto a continuación, y en las tutorías a ustedes también, porque si ustedes cambian el orden, les dan la quiralidad invertida, ya o sea, en este caso, este carbono quiral, ya vimos que configuración tenía, a ver si nosotros aplicamos ahí rapidito, las reglas de quiralidad, y los desafíos, miren, acá, tal como lo están viendo ustedes, donde ustedes tendrían que colocarse visualmente, para poder asignar, contrario al protón, tendrían que verlo desde acá, si lo ven desde acá abajo, ustedes pueden asignar, configuración absoluta, entonces yo los desafío a que, a este carbono que estoy marcando acá, que es igual al que acá, porque yo hice una rotación solamente, al verlo desde acá, ok, desde acá abajo, aquí estoy marcando con el cursor, ¿qué es lo que es? Es R o S, tal como yo dibujaba, y si esto yo lo dibujé arbitrariamente, ok, pero ahí hago las rotaciones bien, para que la estructura de al lado sea equivalente, al verlo desde aquí abajo, donde está la flecha, ustedes díganme, es R o S, ojo que el protón, no es cierto, ahí queda contrario al punto de visualización, pues ahí es un ejercicio mental, si colocan ahí donde está la flecha, el mouse, y ustedes lo ven, y comienzan a asignar, prioridad 1, ya, marquemos eso primero, prioridad 1, el OH, prioridad 2, el aldeído, prioridad 3, el CH2, la cadena, ustedes están ahí abajo, ok, contrario al protón, entonces, traten de imaginarse, el CH2H viene para adelante, el OH va hacia atrás, ustedes lo están viendo desde ahí, ¿qué es lo que es? SR o S. ¿Qué es lo que es? es S, efectivamente, ¿ya? Muchas gracias, entonces lo marcamos, este es un carbono de configuración absoluta S, y en el Newman de abajo, en el Newman de abajo, es S, ¿ya? y el de al lado es S, o sea, hemos respetado siempre el centro quiral, por eso que les digo, la proyección de Newman, de un carbono quiral, no se pueden dibujar al lote los sustituyentes, sino que se tiene que respetar el orden, si en el Newman de abajo, ustedes hubiesen dibujado, el OH a la derecha, y el CH2OH a la izquierda, hubiesen dibujado una estructura en Antioamérica, ¿ya? Así que cuidado, el orden se tiene que respetar, cuando uno pasa del tetraedro, al Newman, o del tetraedro a Fischer, que es lo que estamos haciendo ahora, y eso es lo que vamos a hacer ahora, nos falta el Fischer, ¿ya? Entonces vamos aquí hacia la derecha. Profe, no entendí por qué era ese. Es porque estábamos diciendo, para poder ver, dónde hay que colocarse, para poder ver la configuración absoluta, ahí donde acabo de dibujar el ojo en color rojo, de acá lo estamos viendo, porque de esa manera el protón queda eclipse, ¿ya? Pero no se preocupe, porque si no lo puede ver en esta proyección, gire la molécula de tal manera de dejar el protón para atrás. O sea, mi consejo es, a ver, ya antes de hacer el Fischer, y si a alguien le cuesta verlo, haga lo siguiente, gire la molécula, de esta manera, de tal manera de dejar el protón para atrás. Vamos a voltear la molécula completa, vamos a hacer esto, vamos a voltear la molécula para allá, y por lo tanto, al hacer eso, va a quedar CHO, va a quedar el hidrógeno ahí hacia atrás, va a quedar, y ahí yo les pregunto a ustedes, al voltear, al levantar esta tachuela, por así decirlo, para arriba, porque quedó para arriba el CHO, el CH2OH queda aquí, hacia adelante, entonces, CH2OH, y el OH, entonces ahora ustedes asignan prioridades, y dicen prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, por lo tanto, de acuerdo al sentido, no es cierto, horario o antihorario, esta cosa es S. eso es lo que se hizo ahí, claro, lo que pasa es que, lo asignamos directo, sin hacer esto, o sea, esto que acabo de dibujar, se hizo en la mente, por así decirlo, ya, en la mente, ya cuando vayan resolviendo más y más problemas, se van a dar cuenta que ustedes, directamente ustedes van a ver la molécula, y van a poder asignar la quiralidad, sin tener que dibujarlo en el papel, ahora, si requieren dibujarlo, no hay problema, si lo importante es que entiendan el concepto, y entiendan que, la quiralidad no ha cambiado en este caso, sino que hemos dibujado estructuras equivalentes, y aquí entonces nos estaría faltando, para culminar este problema, la estructura de Fischer. Bueno, aquí mismo abajo, ya voy a dibujar en este espacio que tengo, la estructura de Fischer equivalente, son todas las proyecciones, la misma estructura, así que no hago ninguna flecha, la proyección de Fischer equivalente, la podemos obtener fácilmente, viendo el tetrahedro gris que acabamos de dibujar, viendo el tetrahedro gris que acabamos de dibujar, esto sería CHO, el hidrógeno quedó para atrás, o H, CH2H, ese Fischer es equivalente, ¿por qué? porque tiene configuración absoluta S, ¿ok? no hemos alterado la molécula, y ahora vamos a aplicar esta regla, que estábamos viendo recién, y bueno, ¿en qué consiste esta regla? de eso de dejar algo fijo, es lo siguiente, observen, voy a desplazar esto ahora, ahora sí que necesito desplazarlo, para tener espacio, y, ¿cuál grupo dejamos fijo? cualquiera, ¿cuál dejamos fijo en el problema que estamos haciendo? el aldeído, entonces, el aldeído lo voy a marcar, y voy a decir que este lo voy a dejar fijo, y al dejarlo fijo, la regla dice, cuando usted deja fijo algo, puede rotar arbitrariamente, para donde usted quiera, pero de manera ordenada, o sea, vamos a rotar, hacia la derecha, ¿ok? entonces, partamos haciendo una rotación en este sentido, una rotación derecha, y vamos a tener, por lo tanto, al dedo fijo, y ahora, rotar hacia la derecha, significa hacer esto, significa que el, el OH, se mueve donde estaba el H, el H, se mueve donde estaba el CH2OH, y ese se mueve, donde estaba el OH, ¿ok? se van, transponiendo uno a uno, por lo tanto, tendríamos, CH2OH, OH, llega el H, entonces, tenemos una estructura de feature 1, y una estructura de feature 2, ¿son equivalentes? sí, porque la regla dice, que cuando uno deja fijo y rota, son equivalentes, y en este caso particular, la configuración, sigue siendo, de tipo S, ¿por qué? porque, este es prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, se ve como si fuera R, pero el protón quedó, horizontal, el protón quedó horizontal, por lo tanto, uno dice, a ver, 1, 2, 3, se ve como si fuera R, ¿ok? 1, 2, 3, 1, 3, pero como el protón quedó horizontal, es S, o sea, esta estructura 2, es igual a la estructura inicial, que era S, la misma representación de feature, dejemos fijo otro ahora, ya, y sigamos rotando, o, rotemos una vez más, pues podríamos seguir dejando, fijo, para que vean, la cantidad de configuraciones equivalentes, que podemos hacer, sigamos dejando fijo, el aldeído, ya, lo voy a seguir dejando fijo, y voy a volver a rotar, ya, entonces ahí lo completan ustedes, 10 segundos para que ustedes lo completen, ya, al hacer eso, vamos a dejar aquí el protón a la derecha, entonces vamos a generar una estructura, 3, se dejenlo fijo, y muevan, hasta la próxima. Gracias. Al quedar el protón a la derecha, ¿quién queda aquí abajo? ¿No es cierto? Entonces, lo voy a marcar para que todos ahí puedan procesarlo en su mente. Lo que estamos haciendo es esto. Estamos moviendo el protón para acá, el CH2OH para allá y el OH hacia allá. Eso estamos haciendo. Entonces, tenemos que aquí abajo queda el CH2OH y acá a la izquierda el OH. Y la pregunta del mío, ¿seguirá siendo ese? Claro que sí. Si ustedes hacen prioridades de prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Entonces, se ve como si fuera una rotación R, pero como el protón está horizontal, en realidad es ese. Sigue siendo una estructura de pitcher equivalente. 1 igual a 2 igual a 3. ¿Podemos seguir haciendo rotaciones? Claro que sí, pero miren, hagamos otro. Dejemos fijo el CH2OH ahora. Entonces, de aquí, de la 1, voy a tirar una línea. Y vamos a dejar fijo el CH2OH. Y voy a rotar en sentido antihorario. Voy a rotar así. Vamos a rotar arbitrariamente de manera antihoraria. Y si rotamos para el otro lado, da lo mismo. Se genera una estructura equivalente. Bueno, entonces, dejamos fijo el CH2OH. O sea, esta regla no discrimina si yo dejo fijo algo horizontal o si dejo fijo algo vertical. ¿No es cierto? Y estamos rotando antihorario. Por lo tanto, ya yo les voy a dar una ayuda. Si estamos rotando antihorario, el protón va a quedar acá. ¿Sí? Muy bien. Vas a esto. ¿Quién queda arriba? Muy bien. El hidroxilo. Perfecto. Y abajo, ¿no es cierto? El aldeído. Entonces, esa es la regla. Esta nueva estructura 4, que es distinta a las anteriores, es equivalente. A ver, asignemos prioridad. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. O sea, se ve como si fuera R, ¿no es cierto? Porque uno dice 1, 2, 3. Se ve como si fuera horario, pero como el protón está horizontal, en realidad es S. Seguimos generando estructuras equivalentes. Etcétera. Ya, así que ustedes pueden seguir generando más. Por lo tanto, en la prueba, como pueden ver, con una molécula muy pequeña, uno puede generar muchas estructuras de Fischer equivalentes. Y otras que no lo son. Entonces, en la prueba, ya les puedo colocar una molécula y pedirles que hagan el ejercicio de encontrar cuáles son las estructuras de Fischer equivalentes. Aquí mismo, en este aldeído, ya hemos generado una gran cantidad de estructuras. Algunas que conservan la quiralidad, otras que invierten la quiralidad. ¿Ya? Bien, llegamos hacia el final ya de las proyecciones de Fischer y las reglas para interpretarlas. Así que ahora restaría ver algunos problemas donde vayamos expandiéndonos a situaciones más complejas. O sea, no solamente una molécula pequeñita ya como el glíceral de Hido, sino que moléculas con más de un centro giral. Ya, así que 10 segundos ahí para que anoten. Sí, eso es para dibujar la proyección de Fischer de manera convencional. Pero, claro, como pueden ver, es imposible siempre dibujar el átomo más oxidado arriba cuando uno quiere generar una estructura equivalente. Por ejemplo, acá, la estructura 4, la estructura 4 no cumple eso de dejar el átomo más oxidado arriba. Lo dejó abajo. Pero la estructura en sí misma sigue siendo equivalente a la estructura inicial. ¿Ok? Entonces, esa regla, esa regla de dejar, es preferentemente deje el carbono más oxidado arriba. Así podríamos reactarlo de manera más purista. Ya preferentemente dejar el carbono más oxidado arriba. Bueno, veamos si es que podemos resolver algunos problemas con más de un centro giral. Veamos si es que algunos interesantes acá tipo pruebas. Porque aquí en este libro hay una gran cantidad de problemas tipo pruebas, muchos de los cuales sirven de inspiración. A ver, aquí hay, por ejemplo, aquí hay un problema bien interesante ya con el famoso ácido tartari. Bueno, dibujado particularmente acá como un tartrato. Este está en un problema, uno de los problemas clásicos de quiralidad. Yo voy a dibujar el siguiente compuesto para que asignemos configuraciones absolutas y luego introduzcamos un nuevo concepto que falta. Entonces, permítanme dar vuelta a la página. Ya, problemas. Bien, número uno. Vamos a dibujar el ácido tartárico. De la siguiente forma. Entonces, tenemos COH es un ácido, OH, OH y COH. Nótese que algunas veces en algunos textos no dibujan nada. Acá en algunos enlaces cuando no dibujan nada, significa que ahí hay hidrógeno. Pero yo los voy a dibujar. A mí me gusta dibujarlos porque no quiero que se vayan a confundir y pensar de que ahí había un grupo metil. No, sino que hay hidrógeno. ¿Ya? Bueno, lo primero, aquí uno puede determinar varias cosas. Vamos a determinar la configuración absoluta de cada centro. Sería el primer problema a resolver. ¿Cuál es la configuración absoluta de cada centro? ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a resolver? Quiero que apliquemos las reglas de Pitcher. Eso es lo que les va a permitir solucionarlo de forma rápida. Entonces, vamos al primer centro. Y miren, para que no se enreden, porque yo sé que realmente esto, ¿no es cierto?, genera algunas complicaciones. Observen lo que voy a hacer. Voy a llamarle a todo lo que está aquí abajo. Ah, pero no, no me conviene hacer eso porque aquí vamos a tener un problema de cuál grupo tiene mayor prioridad. Claro, aquí ya enfrentamos este tipo de problemática, ¿no es cierto?, de cuál grupo tiene mayor prioridad. Fíjense. En el primer carbono, que sería el primer carbono quiral, me refiero, de la cadena, ya porque el primero es del ácido, tenemos que el sustituyente de mayor prioridad es el OH, por peso atómico, uno. Y luego nos enfrentamos al problema de o carbono de arriba o el carbono que sigue abajo. Ya puede ser el carbono de arriba o el carbono de abajo. Estamos empatados. Alguien dirá, sí, pero después viene oxígeno. Acá también viene un oxígeno, un oxígeno de alcohol. ¿Se fíjate? Entonces tenemos que interpretar ahora de manera desarrollada este asunto para poder resolver el problema. Porque alguien también podría decir, yo me quiero ir por la cadena. Sí, pero un segundo. Porque si usted se va por la cadena, tenemos que para arriba había después oxígeno, en cambio aquí abajo habría carbono, carbono. O sea, dos veces carbono no nos conviene. ¿Ya? A ver, recuerden, para hallar la prioridad, tenemos que hallar diferencias en peso atómico. Entonces, permítanme desarrollar esto. Ya me interesa que a todos les quede claro. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a desarrollar ese carbono. Ya tenemos que esto está así, OH. Y acá arriba, el ácido es esto. Eso es el ácido. Y aquí abajo, aquí abajo hay un carbono que tiene ahí un OH y que tiene para abajo otro ácido. O sea, eso es lo que tenemos. Entonces, si empezamos a comparar, primero vemos que para arriba hay carbono, para abajo hay carbono. Estamos empatados. ¿Qué viene después? Viene oxígeno y después, ¿para dónde me conviene ir? ¿Para abajo, donde hay un carbono que tiene menor peso atómico? O para la izquierda, donde hay un oxígeno de mayor peso atómico. Siempre hay que buscar el mayor peso atómico. Entonces, bueno, recuerden, ustedes siempre pueden ocupar tabla periódica. El carbono, bueno, el hidrógeno tiene un peso atómico de 1. El carbono tiene un peso atómico de 12. El oxígeno tiene un peso atómico de 16. Entonces, me conviene seguir en este camino acá con el oxígeno. Siempre hay que ir buscando el mayor peso atómico. Entonces, claro, porque si no perdería inmediatamente esta lucha de peso atómico. Si yo me fuera por la cadena de abajo, pierdo. Porque encuentro carbono y carbono pierde versus oxígeno. Cambio aquí, aguanto un poco más la pelea y digo, estamos empatados. Oxígeno. Y pareciera ser que se acabó. Y uno dijera, estamos empatados. No, ahora hay que aplicar una de las reglas SIP. ¿Ok? Que decía lo siguiente. Nos convenía ir por el otro oxígeno. Por el oxígeno que tiene enlace doble. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la regla SIP dice, interprete los enlaces dobles como que están los átomos unidos dos veces. Interprete. No es que en realidad la molécula se desarme. O sea, tenemos lo siguiente. Vuelvo a copiar otra vez la estructura. ¿Ya? La regla entonces dice, interprete. Bueno, ahí tengo el OH, el protón. Después, no es cierto, el H, el OH. Y aquí, no es cierto, nuestro COOH. Y ya dijimos que por ahí perdemos, así que no tenemos necesidad de irnos por abajo, afortunadamente. La regla dice, interprételo. El doble enlace, como que el carbono está unido a dos oxígenos. Y a su vez, los oxígenos están unidos a dos carbonos. O sea, aquí falta dibujarle a cada oxígeno un carbono. Insisto, eso es una regla para asignar prioridad. No tiene nada que ver con que la molécula se transforme en eso. Eso no ocurre. Eso es una cuestión mental. Es una regla neumotécnica. Y ahora empecemos a buscar dónde está la primera diferencia. Ya, vamos para arriba, ¿no es cierto? Estamos empatados. Carbono. Carbono. Después, oxígeno. Oxígeno. Estamos empatados. Después, y aquí viene la diferencia, carbono-hidrógeno. ¿Quién tiene mayor peso atómico? Carbono. Por lo tanto, la cadena de arriba tenía mayor prioridad. Entonces, vamos a concluir que este asunto es prioridad uno, prioridad dos, prioridad tres, todo el resto de cadena para abajo. Por lo tanto, ahí, con eso, ustedes ahora resuelven el problema. Y, ¿no es cierto?, si aplicamos el sentido de giro, esta cosa sería prioridad uno, prioridad dos, prioridad tres. O sea, es sentido antihorario. ¿Ya? Por lo tanto, ese carbono quiral se ve como si fuera ese. ¿Ok? Pero, el protón quedó horizontal, por lo tanto, es R. Primer carbono resuelto. Se ve como si fuera ese, pero el protón, ¿cuál protón? El protón, ya que es el sustituyente de menor prioridad del dicho carbono quiral. Ese protón quedó horizontal, por lo tanto, en realidad, es R. Y ahora, bueno, aprovechando que aquí tengo esta pantalla gigantesca, ya voy a dejarlo marcado acá. Aplicamos R. Listo. Primer carbono resuelto. La pregunta es, ¿asigne quiralidad? Listo, asignamos quiralidad. El primero es R. ¿Y el de abajo será R también? Bueno, tenemos que verlo. Vamos a desarrollar ahora el de abajo. El mismo problema. La molécula, aparentemente, es 100% simétrica, pero no es tan simétrica, porque esos bohaches quedaron en el lado opuesto, ¿no es cierto? Así que no hay una simetría absoluta. De la molécula me refiero como un todo. La molécula no es atravesada por un plano de simetría. Recuerden, elementos de simetría, que va a ser importante para un concepto que tenemos que introducir ahora. Ahora vamos a aplicar lo mismo, pero el carbono de abajo. Ya aplicamos de nuevo las mismas reglas para saber si el carbono de abajo es R o S. Entonces, ya hagámoslo pausadamente para que todos lo puedan entender. Voy a, como ya sé que el de arriba es R, ahí ya no hacemos nada más. Ahora me voy a centrar en el carbono de abajo. Bueno, el carbono de abajo quedaría de la siguiente forma. El ácido que lo vamos a desarrollar, como ya sabemos hacerlo. Tiene un enlace doble, por lo tanto, eso significa que está conectado a dos oxígenos y cada oxígeno a dos carbonos. Al tiro hice la transformación mnemotécnica, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, ahí tengo que esto tenía un protón ahí, tiene un OH acá. Para arriba que tiene, tiene el otro carbono. Y ese carbono que tiene, tiene un OH. Para otro lado tiene el protón y para arriba, ¿no es cierto?, tiene el ácido. Ya, pero ahí no hacemos nada porque ahí ya, perdón, ahí ya sabemos que es R. Ya, aquí abajo está el problema ahora. Aquí, donde está este carbono, ahí con el asterisco, todavía no sabemos. ¿Qué es lo que es? R o S. Muy bien, empecemos a asignar prioridades. Prioridad 1 por peso atómico, lo tiene el oxígeno del hidroxilo. Así que ya, problema resuelto, pero con el resto sería, para arriba tengo un carbono, para abajo tengo un carbono. Vamos empatado. Después, el de abajo, para donde sea que yo lo siga, tiene oxígeno. Voy a seguirlo por la vía de los átomos más pesados, siempre. Y aquí, obviamente, para no perder la batalla, no me conviene irme para arriba, sino que nos conviene ir hacia la derecha. O sea, oxígeno, seguimos empatados, pero ahora viene un carbono y acá viene un hidrógeno. Así que, primera diferencia, por lo tanto, tenemos que para abajo, todo ese trayecto tiene prioridad 2, en cambio para arriba sería la prioridad 3. Ok, veamos el giro entonces. Sería 1, 2 y 3, esta cosa se ve como si fuera S. Conclusión, ¿es S o es R? Muy bien, porque el protón está, el protón de dicho centro está horizontal, por lo tanto, en realidad ese centro es R. Misión cumplida, asignamos las dos quiralidades, por lo tanto, es un compuesto ácido tartárico R, R. O sea, lo escribiríamos así. Ahí se me borró un H. El nombre completo de esta cosa sería, paréntesis, R, R ácido tartárico. Porque los dos centros quirales son de configuración absoluta R. Es el R, R ácido tartárico. Muy bien, esa era la primera parte del problema. Algo muy breve, ya me quedan pocos minutos para abordar algo más extenso y para no dejarlo cortado. Como segunda parte, dibujar una proyección de fichero equivalente, dibujar una proyección de fichero equivalente. Ya sea con la regla 1 o la regla 3, porque la regla 2 decía que si uno rota en 90 o en 270 se genera algo que no es equivalente. Ya, entonces vamos a dibujar una proyección de fichero equivalente. Y vean, y con esto terminamos para salir al recreo. Pero va a pasar algo bien curioso si aplicamos la regla de rotar en 180 grados. Entonces, no te sé, voy a copiar la molécula. Permítanme desplazar esto. Vamos a pegar. Bien. Para generar una proyección de fichero 1, si yo quiero generar una proyección de fichero 2 equivalente, tendría que hacer una rotación en 180 grados completa, ¿ok? Para generar un fichero equivalente. Ok, si hacemos eso, tendríamos que al rotar en 180 grados, va a quedar arriba un ácido carboxílico, abajo también, porque estamos rotando en 180 grados. Ya estamos rotando así, en 180 grados. Y ahí ustedes me van a decir, al rotar en 180 grados, ¿quién queda acá, arriba, a la derecha? Y es nada más que, con arte y imaginación, rotar, de tal manera que aquí, ¿cierto? ¿Quién va a quedar? Perdón, ¿el hidrógeno? Recuerden que rotar en 180 grados es voltear la molécula completa. Yo no estoy rotando solamente el carbono de arriba, sino que estoy volteando la molécula enterita. Entonces, ¿quién va a quedar acá? Va a quedar, perdón, perdón, un segundo. Ahí sí. Va a quedar acá arriba, a la derecha, el hidroxilo. Y aquí abajo va a quedar, o sea, nos va a quedar una molécula igual a la de partida. Se genera una estructura de fichero idéntica, la misma, indistinguible, ¿ok? Por lo tanto, volvemos a generar uno. O sea, no hemos cumplido nuestro propósito de generar una estructura de fichero que se vea distinta, pero que sea equivalente. Volvimos a generar exactamente la misma, al rotar en 180 grados. Qué curioso. Y era por la disposición espacial que tienen los sustituyentes hidroxilos. Por lo tanto, otra estrategia, otra estrategia, y con esto se van a recreo, es fijar, observen, fijar, entre comillas, media molécula. ¿Cómo es eso de fijar media molécula? Observen, se los voy a marcar acá en línea punteada. Todo esto que yo lo puedo interpretar como un sustituyente, por así decirlo, va a quedar fijo, ¿ok? Y vamos a rotar, vamos a rotar en sentido horario. O sea, vamos a hacer una rotación horaria. Y por lo tanto, vamos a tener... Y ahí, mucho cuidado, porque si dejamos fijo lo de arriba, lo copio al tiro. O H, O H, H. Lo dejamos fijo. La regla número tres dice que uno puede fijar algo y rotar el resto. ¿El resto dónde? En el centro que irá al de abajo. Entonces, al hacer eso en el centro que irá al de abajo, nos va a quedar el... De ahí los voy a ayudar yo. El protón va a quedar aquí abajo. Entonces, si el protón queda abajo, ¿quién queda acá a la derecha? Perfecto. Entonces, muy bien. Va a quedar el hidroxilo y va a quedar, ¿no es cierto?, el carboxilo a la izquierda. Misión cumplida. Ahí sí que sí, esta sería una estructura dos distinta, pero equivalente. ¿Ok? Uno igual a dos. ¿Por qué? Porque la quiraliano ha cambiado. Y ahí ustedes se entretienen, determinando en sus mentes, si es que efectivamente ese centro sigue siendo R. ¿Ok? Y ese centro sí, efectivamente, sigue siendo R. ¿Ok? Porque resulta de que ahí ya ustedes tienen que el OH es prioridad 1, el carboxílico, de acuerdo a lo que ya vimos en la regla ZIP, es 2, y todo el resto de moléculas es prioridad 3, entonces se ve como si fuera R, y como el protón está horizontal, perdón, como el protón está vertical, efectivamente es R. Así que no ha cambiado la quiralia. Muy bien, muchas gracias. Pueden salir al recreo. Gracias, profe. Ok. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.